hola amigos miren lo que les traje hoy esta es una trompeta marca con estadounidense con su boquilla original número 4 tiene todo bastante original esta trompeta es del año 1960 aproximadamente tiene las felpas originales se usó muy poco la compró un amigo en eeuu en una subasta y la trajo hace muchos años y no la tocó por 30 años así que está nueva lo que no tiene es el gancho del primer pistón desliza bastante bien pero lo tenemos que correr a mano por para afinar la bomba número 1 después tenemos la bomba número 3 con su anillo también regulable con este tornillo que está acá para nuestro dedo por si lo queremos poner tenemos una mano más grande más chica lo podemos mover todo en su estado original no fue restaurada para nada sólo se le hizo una limpieza y lo único que resta es escuchar su sonido vemos que todo desliza perfectamente tiene una particularidad que son estas rayitas en los tres cilindros que coinciden con la trompeta con también las tapas que tienen una línea en el medio de cada tapa también en las tapas inferiores tenemos esa línea bueno como ya dijimos con es una marca estadounidense esta es una trompeta del año 1960 por el número de serie que está acá charles gerard con empezó con la fábrica a fines del siglo 19 a fabricar trompetas cornetas instrumentos de banda y fue una marca muy importante en eeuu también fabrica saxos y también fabrica trombones lo que resta es escuchar su sonido así que vamos a eso está muy afinada yo estoy un poco frío ahora tiene buena compresión al haber sido usada muy poco en los graves está bastante llenita y un sonido bien gordo abajo pero tiene un sonido más bien de música clásica y